Cuando, digo, uno aprieta a una persona, obviamente la persona reacciona, se fue el joven Javier Basterrica. Pero no se fue por eso. No, no, sí se fue. A ver chicos, yo tengo alguna experiencia. Pero está acá el pedido de captura. El doctor Marano va a decir que tiene un pedido de captura y se fue a poner a derecho, pero la verdad que se fue porque se sintió agredido. Y yo lo entiendo, digo, no porque estoy de acuerdo con Javier Bermúdez, pero digo, bueno, si uno, si nos dedicamos a apretarlo, digo, está bien, yo no lo justifico. No, no, está bien, está bien disculpado después. No, 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 no fue. No, 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 digo, a ver, todo en general, digamos, si viene un tipo que es altamente vulnerable, altamente vulnerable, es altamente vulnerable, sabemos que es un tipo que tiene una fragilidad estructural y psicológica total. No hace falta demostrar más, chicos, no podemos hacer el piola con este tipo de cosas. Chiche, por planificarle la situación a la gente, porque abandonó nuestros estudios, se fue, casi como si se fugara de aquí. ¿Vos crees que es por esto? Porque le hicimos preguntas incómodas. Yo seguí el raíz mediático de él y la verdad que las bromas y las cosas que le han dicho y hecho no llegan al mínimo nivel de lo que se le preguntó acá. ¿Hay un orden de captura o no? Sí, te comento, Chiche, la situación es la siguiente. Él tiene una letrada en Rosario, yo por supuesto no lo represento allá, no estoy matriculado en la provincia, es una abogada de oficio que lo defiende, que le acaba de notificar que habría una declaración de rebeldía y un pedido de captura. Él había asumido un compromiso de que si en cualquier instancia el juez de Rosario lo llamaba, se iba a poner a derecho. Así que tomó la decisión de seguir el consejo de su abogada e irse allá. Creo que se puede confirmar la noticia, yo no tengo confirmación del pedido de captura, pero... Tenemos alguna imagen... Está circulando ya una... Está bien, pero digamos, ¿qué tiene que ver con que se haya ido de acá? No va a venir la policía a buscarlo acá. Hasta que llegue la orden, hasta que manden el exhorto para que vayan a buscarlo acá, se fue porque se sintió agredido. Listo, ya está, no importa. A ver, Gastón, ayúdame un poquito a entender este personaje, por lo menos para completar la nota. ¿Cómo llega a vos este tipo? Es muy sencillo, le estaba siendo arrestado, me llama, me contacta por un ex cliente mío y me explica que está siendo detenido por un hurto automotor. Yo lo voy a asistir a la comisaría, brindarle la primera asistencia, compruebo que hay muchas irregularidades en la detención, que tienen que ver con lo que contaba antes, estuvo detenido tres días, pedí la excarcelación, lo otorgaron rápidamente y con posterioridad y en aproximadamente 48 horas encontraron que no había mérito para seguirlo procesando. Las situaciones, como te la conté antes, Chiche, él había recibido prestado un vehículo y ese vehículo fue denunciado por la misma persona que se lo prestó, su ex pareja. Pero digamos que hay una suma de episodios que lo convierten en un tipo al margen de la ley o por lo menos, digamos, jugando con la marginalidad de la ley. Evidentemente es una persona que tiene... De hecho sale una relación conflictiva, se mete en otra, evidentemente es un modus operandi, digamos. Evidentemente Javier Basterrica es una persona que tiene costumbres, que tiene situaciones que son marginales con lo moral, si querés, pero por lo menos en esa situación particular que la traté de principio a fin, que tuvo que ver con el automotor, la verdad es que culpa no tenía ninguna y responsabilidad penal tampoco. Hay que ver si podemos saltar de pensar que evidentemente no es un buen yerno para nadie, que es un chico que le gusta mucho la noche, que no trabajó demasiado en su vida, a ver si es un delincuente. Y ahí, digo, mi trabajo como defensa técnica va a ser tratar de verificar eso o no. A ver, no sé cuál es el límite entre ser delincuente y no. Me parece que está más cerca del ser delincuente, más allá de que el tipo... Digo, a ver, la señora, como el Guevara, no, me decís que... Vergara. 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 De Rosario dice que le robó 80 mil pesos. Sí, lo cierto. Y asistió a la firma de un boleto en el cual se llevó 120 mil pesos, ella lo llevó en un acto de confianza porque era su pareja, y el tipo le caloteó 80 lucas. Digo, eso es un hurto, digamos, no es robo, pero es un hurto. Se llevó los 80 mil pesos. El doctor te va a decir que nadie puede alegar su propia torpeza. No, estoy de acuerdo, pero más allá... ¿Cómo torpeza? Te faltan las 80 lucas. No, por parte de ella quiere decir el doctor que se las dio en Cusco de Odia, en todo caso. También hay que decir una situación respecto de eso. No podemos omitir un juicio de valor de fondo porque la verdad es que esa causa está en proceso. Pero cuando él fue detenido, sorprendió, recontaron el dinero y faltaban los 80 pesos. Él vivía... 80 mil. 80 mil pesos, perdón. Él vivía en la misma casa que esta chica, no tenía otro domicilio. Fue arrestado por la policía, requisado en su persona y en el único bolso que tenía y no le encontraron más que poco más de mil pesos. Pero lo pudo haber guardado en otro lugar, se lo pudo haber dado a otra persona. Las 80 lucas no estaban. Evidentemente, sí. Pero evidentemente... A ver, si él se la pone encima, no lo revisaron. A poder condenarlo. Por eso está en proceso de la causa. Si él se pone las 80 lucas entre la ropa, no lo revisan. Palabra contra la causa. No, no, lo han revisado, lo han requisado en la comisaría y hizo a consta en la causa. Pero desde que falta la plata, desde que recibió la plata hasta que falta. Los 80 mil pesos pudieron haber salido por otro lado, digo. Tuvo tiempo de salir a la calle, depositarlo en una cuenta, qué sé yo. Bueno, eso no pasó porque se chequeó que no tuviera cuenta. Digo, se tomaron esas medidas por las cuales el juez le permitió irse de Rosario y después amplió la indagatoria y él volvió a estar de derecho por eso todo. Ahora, ¿qué? ¿Él adujo qué? ¿No sé qué pasó con la plata? Sí, por supuesto. Él no tenía noción de lo que había pasado con esa plata. Te repito que no es una causa en la cual lo haya defendido yo, sino que tuvo una defensora de oficio. Esperá, ¿qué me dijeron? No entiendo. Esperá, ¿qué? ¿Qué pasa? Ahí está la orden de captura. ¿Esto qué fecha? Pero es viejo eso ya. A ver, el pedido de captura. ¿Pero qué dice eso? No entiendo. ¿Eso es viejo? El Poder Judicial. No sé. 11 de agosto, por eso no vino. Ahora el pedido de captura. Es viejo el pedido de captura. Se fue, chicos, se fue. No empecemos a buscar escuchar. Marano lo trató. El tipo se arrajó, nada más, está bien. ¿Podemos clarificar ese episodio, Chiche? Porque es confuso, digamos. No, no es confuso. Está el abogado acá. Charlo con él. Se fue molesto por lo que se le preguntó. Entiendo que no le han hecho preguntas mucho más incómodas, no por defenderlo a Ferrari, que entiendo estuvo muy incisivo. Sí, no lo dije por Ferrari, es como todos nosotros. Pero le han preguntado cosas muy incómodas y se ha quedado. Yo entiendo que sabiendo que había un pedido de captura, el cual se enteró a través mío porque no tenía celular, se asustó y se fue a presentar a derecho, como corresponde. Es mi impresión simplemente. Pero tenemos que suponer, a ver, por esta explicación, que está viajando ahora a Rosario a ponerse a disposición de la justicia o lo vamos a ver en 10 minutos en otro canal? No, entiendo que no. Entiendo que está coordinando con su defensora en Rosario y seguramente no puedo pasar por el consejo de otro colega, pero se va a presentar a derecho porque lo manifestó siempre. Si me llaman, me voy a presentar en donde me llaman. Hoy en redes sociales estuvo mucho atacando el OTAN.